¿Qué es la ley? Comunidad ciudadana, diputados de Creemos, son los que han firmado. Y hoy día estos mismos diputados están engañando al pueblo orián, están llamando a la confrontación, están llamando a que salgan a bloquear, están llamando a enfrentarnos nuevamente. Pero sin embargo, en la verdad, ellos han firmado y han aceptado la ley, la 1386. Ha firmado la suplente del jefe bancada de Comunidad Ciudadana, ha firmado la diputada de la C-47 por Santa Cruz, por Creemos. O sea, es una ley que ha tenido consenso de todos los diputados de la comisión. Que no le mientan al pueblo boliviano, que no vengan y firmen, que no vengan y acepten una norma, pero sin embargo están llamando a que el pueblo cruceño salga a la confrontación.